El actor Sergio Mayer informó que aceptó la invitación de Claudia Sheinbaum de sumarse a su equipo de pre-campaña y que lo hace con gratitud. Los de Sergio Mayer han salido públicamente a ratificar que efectivamente Sergio Mayer tenía contactos con el Cate de Sinaloa. La candidata Claudia Sheinbaum corre peligro al tener a Sergio Mayer tan cerca. Ella da a entender que por mis relaciones con el narco me hacen diputado. No solamente por lo que es él y lo que representa como persona, sino por el proyecto y lo que significa la transformación que está viviendo México. Sergio Mayer está siendo duramente criticado después de unirse al proyecto de Claudia Sheinbaum. Se señala que el verdadero propósito de este señor no es contribuir al crecimiento general, sino más bien velar por sus propios intereses y encontrar maneras de beneficiarse. La candidatura de Claudia Sheinbaum enfrenta riesgos al tener a Sergio Mayer en su entorno cercano. A continuación, detallaremos las acusaciones en su contra y por qué esto representa una amenaza para ella. La inclusión del señor Sergio Mayer en el equipo de Claudia Sheinbaum ha generado un considerable debate y ha llamado la atención de muchos. La opinión sobre si es o no un gran elemento para sumarse al equipo de la candidata puede variar entre las personas. ¿Ustedes creen y confían que el señor Sergio Mayer es un gran elemento para sumarse al equipo de Claudia? Les pregunto aquí para que me dejen ya sus comentarios, porque nos importa saberlo. Y es que amigos, pues si ustedes no sabían, el señor Sergio Mayer ha dado muchísimo de qué hablar. Después de que fuera invitado ahora a formar parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, que sabemos que ya pues es candidata a la presidencia para este año y que obviamente, llama mucho la atención que el señor Sergio Mayer haya sido invitado. La interrogante sobre la función que desempeñará Sergio Mayer en el equipo de Claudia Sheinbaum permanece sin respuesta en ambos mensajes de Sergio Mayer Breton, quien ejerció como diputado federal por el Distrito 6 de la Ciudad de México entre 2018 y 2021. En las imágenes que comparte en sus redes sociales, el productor expresa su agradecimiento a Mario Delgado, con quien aparece sonriendo. La importancia de Delgado como líder nacional de Morena resulta fundamental para la invitación dirigida a Mayer. No sabemos ustedes si comparten la misma opinión o no, pero me interesaría conocer sus puntos de vista, porque sinceramente amigos, no consideramos que el señor Sergio Mayer sea un componente destacado, y hay numerosos comentarios en redes sociales sobre las cosas que ha mantenido en secreto. Discutiremos todo esto en profundidad. Para empezar, es una figura que también muestra una notable inestabilidad en el ámbito artístico. Es que verás, este señor, si fuera bueno en lo que hace, seguiría como cantante, pero no es bueno en ello y tampoco se destaca como actor. Sin embargo, se inclina hacia la política, aunque concluyó todo este asunto de la casa de los famosos y con el equipo Team Infierno, pero ahora amigos, al parecer quiere regresar a la política. Y después de todo lo que hemos visto de él, con su imagen tan manchada, pues no le ayuda, entonces, publicó una imagen en redes sociales donde dice Gracias estimada Claudia Seinbaum por la invitación. Acepto con gratitud, entusiasmo y responsabilidad el compromiso para acompañarte en esta gran aventura de la continuidad de la transformación de nuestro país. Gracias a Mario Delgado por la confianza y el apoyo, esto fue lo que escribió y publicó su foto. Es importante recordar que cuando Sergio Mayer salió del reality de Televisa, el exdiputado mencionó que buscaría, sin prisa, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Afirmó que para lograrlo, planeaba hacerlo de la mano de un partido político que respaldara su propuesta. En este sentido, confirmó que había cruzado algunos diplomados relacionados con la administración pública. Amigos, han surgido muchas cuestiones después de este evento. Nos gustaría expresarle a la señora Claudia que tenga mucho cuidado con esta persona. No olvidemos la verdad de que el objetivo de este señor no es ayudar ni apoyar para que todos crezcamos. Su propósito siempre se centra en velar por sus propios intereses y buscar cómo salir victorioso. No debemos perder de vista que hay muchas cuestiones circulando en las redes sociales. Entre ellas, no olvidemos cómo él desaprobó a López Obrador. Tampoco podemos pasar por alto sus críticas a las reformas de la 4T. No solo las criticó, sino que las condenó enérgicamente. Entonces, ¿ahora pretende decir que trabaja a favor de estas reformas y la Cuarta Transformación? No podemos aceptar eso como cierto, ya que él la censuró y desacreditó, llegando incluso a insultar a los morenistas. Apoyó marchas en contra de AMLO, siendo partícipe de acciones contrarias a las que ahora dice respaldar. Es esencial considerar todas las expresiones y acciones previas antes de aceptar sus actuales afirmaciones. ¿No sería contradictorio que ahora diga que trabaja a favor de esas mismas reformas que tanto cuestionó? Además, no olviden destacar que este individuo estuvo asociado con la delincuencia organizada. Participaba en eventos y salidas con la Barbie y los Beltrán Leiva, según lo revelado por Annabelle en su libro. También, recuerden que solía proporcionar mujeres a estas personalidades, cobrando por sus servicios. ¿Puede explicar cómo reconcilia estas acciones con su actual reputación pública? Tampoco pasen por alto estos aspectos y reflexionen sobre la gravedad de sus conexiones. ¿Cómo pueden confiar en alguien con este tipo de historial? ¿Qué opinan sobre su participación con figuras asociadas a individuos delictivos? Así que posee archivos vinculados también con delincuentes amigos. Pero deben pasar por alto que este individuo enfrenta denuncias significativas de artistas. Por ejemplo, ha intentado apropiarse indebidamente del dinero de artistas por su labor. Jojo Jorge Falcón ha sido el más reciente en quejarse. Le estaba exigiendo las regalías de YouTube. Y lo mismo hizo anteriormente con José José. Galilea Montijo reveló que en una ocasión él le dijo fírmame y yo te llevo tu canal. Ella afirmó que ni siquiera considerándolo, porque este individuo se quedaría con ese dinero. La estrategia de Sergio Mayer, por ejemplo, en los casos de José José y Jorge Falcón, es aprovecharse de estas personalidades que quizás son más experimentadas o no tienen tanta experiencia en YouTube, para así obtener dinero. Intentó persuadir a Wendy Guevara para que se diera los derechos y él pudiera cobrar. ¿Cómo justifica este tipo de tácticas? ¿Puede explicar su enfoque ético en estas situaciones? Un caso crucial que no deben pasar por alto, amigos, es la demanda que enfrenta este señor por tráfico de influencias y corrupción en el asunto relacionado con el señor Héctor Parra. Es importante destacar que este incidente no es reciente. Tiene varios años, a pesar de que él afirmó no tener ninguna relación con el asunto, y Jenny Hoffman lo defendió fuertemente, sosteniendo que solo estaba respaldando a Alexa y nada más. ¿Cómo explica él la demanda por tráfico de influencias y corrupción en este caso? ¿Es creíble su argumento de no tener ninguna participación en los hechos? Daniela Parra reconoció en su momento la prepotencia de este individuo y manifestó el deseo de que todas las denuncias en su contra sean investigadas. No es casualidad que muchas personas quieran presentar denuncias en su contra. El demanda a todos, también está siendo denunciado porque es un individuo que transgrede normas, ya que es un tramposo y busca aprovecharse de los demás para arrebatarles todo. Además, recuerden que este señor estuvo presente en la oficina de la coordinadora de delitos, sin tener ninguna razón para estar allí. ¿Cuál fue su motivo para ir y buscar agilizar los trámites con el fin de llevar a Héctor tras las rejas? ¿Puede explicar claramente sus acciones y su papel en este asunto? Él fue el que utilizó su poder, la figura que maneja y sus contactos para cometer esto, lo cual es una gran falta de respeto. Queremos recordarles que siempre ha tenido en mente llegar a ser presidente de la república, según sus propias declaraciones. Si Claudia y su equipo le dan la confianza, no deberían sorprenderse si, en el futuro, este señor les da la espalda. Él siempre está viendo por su propio beneficio, esa es su estrategia en los diáletis y en la vida en general. Quiere sacar provecho monetario y perjudicar a los demás, es alguien que disfruta causando problemas. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.